Compañeros, es verdad, la verdad ha ido ensombreciéndose un poco esta mañana, como ya lo saben, hay una advertencia meteorológica de color amarillo y eso se nota también aquí en el sur, más allá de que es para el noroeste, pero nosotros igual nos vinimos cerquita del agua, estamos acompañados de una serie de objetos que ya vamos a saber qué son, de qué se tratan, por qué estamos acá, bueno, si me acompañan, vamos a conocer al equipo de Vela que quedó clasificado a Tokio 2021, la clase NACRA 17, estamos hablando de Pablo de Facio y de Dominique Newpel, que tienen el objetivo en Tokio de quedar entre los 10 mejores y de esa forma lograr algo que sería genial para nuestro país. Bienvenido. Buenas, muchas gracias. Bienvenidos a la mañana en casa y ustedes nos dan la bienvenida a su barco. Sí, tal cual, bueno, bienvenidos al puerto. Buenísimo, muchas gracias. Primero, para aquellos que no lo conocen, ¿de qué se trata la categoría en la cual ustedes compiten, que es bastante nube, va en realidad para los Juegos Olímpicos? Sí, sí, la categoría, este barco tiene este ciclo nomás, el ciclo anterior a Río era parecido, pero no igual, este barco lo que tiene características es un catamarán, que son dos cascos unidos por la lona que ven ahí. Y bueno, este barco en particular lo que tiene es que tiene unas quillas y unos timones que hacen que cuando el barco desarrolla unos 20 kilómetros por hora, se empiece a despegar del agua y queda apoyado solo en los timones que están ahí atrás y en las orzas que no están colocadas que van aquí adentro. Y eso porque lo están desarmando porque justamente se va para Japón. Exactamente, ayer empezamos, hoy empezamos a hacer un poco de ver de qué ropa tenemos, qué vamos a llevar para Japón, qué quedamos acá porque tenemos que seguir entrenando. Están haciendo el bolso del barco, digamos. Sí, exacto, exactamente. Eso que vos decías de las características especiales que tiene el bote, es lo que hace esa característica que le llaman que parece que volara, ¿verdad? Exactamente. Contanos qué es eso. Y nada, hay barcos que van por abajo del agua, o sea, por abajo del agua no, perdón, va el casco del barco apoyado en el agua y navegan todo el tiempo así. Y hay barcos que ahora que se llama la modalidad foiling, que ahora está de moda hace muchos años, hace unos años, y bueno, el barco despega del agua y comienza a desarrollar mucha velocidad arriba del agua, ¿no? O sea, entonces es un poco más extremo, hay más adrenalina, las cosas pasan más rápido y tenés menos tiempo para todo, pero bueno. ¿Cuántos kilómetros por hora podés desarrollar? Lo máximo de este barco que hemos nosotros medido, porque quizá alguna vez navegamos más rápido, pero midiéndolo unos 48, 50 kilómetros por hora. Y que se dice que, se dice, no, en el agua la sensación es por 3, a lo que fuera en tierra. Bueno, en Punta del Este hace poco se desplegaron hasta 43 kilómetros por hora. Contanos de esa experiencia que hicieron en pandemia para no perder la costumbre de seguir justamente entrando al agua, a pesar de que todo está tan limitado. No, sí, en Punta del Este, bueno, tuvimos la oportunidad, por suerte, de poder entrenar muchísimo durante todo el verano, ¿no? Y bueno, y cerrarlo con Dominique, con la avenida para acá navegando, ¿no? Y haciendo el récord de tiempo a Montevideo, a vela. Impresionante. Bueno, vos ya sos un experimentador. Ahora vamos a hablar con Dominique, que es la innovación de este equipo, pero ya has tenido varios encuentros en el agua, en juegos de diferentes tipos. Sí, 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 yo tengo ya muchos años metidos en la náutica, es verdad. Hice un juego olímpico antes, hice dos juegos panamericanos antes del que hicimos con Dominique, que nos dio el lugar en Tokio. Y bueno, igual Domi forma parte del equipo hace mucho tiempo, ¿no? No es solo en este ciclo, o sea, ella ya formaba parte en el ciclo de Río, que era suplente de Mariana, de Mariana Foglia, que es mi esposa. Con quien competiste en el anterior. Exactamente, con quien competí antes. Y bueno, Domi era la suplente, incluso fue con nosotros a disputar la plaza para Río, porque, nada, por las dudas, si Mariana se lesionaba o lo que sea, ella formó parte del equipo e incluso corrió conmigo un campeonato el año de los Juegos. Así que, nada, ya hace años que navegamos juntos. Bien, le vamos a preguntar entonces a Domi, la suplente titular ahora, ¿qué experiencia, cómo te sentís? Vos sos muy joven, además, todo esto que estás viviendo. Bueno, sí, nada, ya todo lo que fue el proceso es cumplir un sueño, ¿no? El hecho de hacer toda una campaña olímpica, siempre desde que dejé el Optimist, que es la embarcación que navegabas hasta los 15 años, como que aspiraba a eso. Así que, bueno, todo este proceso fue, aparte, mucho aprendizaje. Y, bueno, logré el objetivo de clasificar, ahora apuntando ya a un objetivo en los Juegos. Dicen que en Nacra están las mujeres más fuertes, las más valientes. ¿Eso es cierto? No sé. Yo te puso colorada. El barco, por suerte, el barbijo me cubre. No, no te tapa. El barco es duro, es muy duro físicamente. Yo también navego en otro tipo de embarcaciones y me doy cuenta, sí, que después de navegar en Nacra, en los otros barcos estás más cómodo. Claro. Todo lo que es fuerza, en todo lo que es velocidad, en el Nacra todo pasa muy rápido. Entonces, bueno, eso lo hace que sea más exigente. Contanos un poco acerca de lo que va a pasar en Tokio. ¿Cuántas embarcaciones son? ¿Cuánto tiempo es la carrera? Para los que, como yo, no tenemos ni idea de qué se trata, hablarnos un poco de esos detalles. Bueno, en Japón nosotros vamos a tener dos instancias en realidad. Los Juegos Olímpicos en sí, que son 20 embarcaciones, las que clasificaron. Creo que hay unos cupos que todavía se están por disputar y es un programa de 12 regatas con una medal race. Significa la medal race la corren los 10 mejores y, bueno, es una regata que puntúa doble y es a eso a lo que apuntamos, a clasificar a la medal race. Parte de eso que va a pasar lo estamos viendo gracias a las imágenes de Oliver Unpierres, a quien le agradecemos muchísimo, el objetivo de esta ida para los uruguayos es justamente entrar entre esos 10 mejores, ¿verdad? Sí, correcto. Poder competir en la medal race. Eso sería un hito increíble. Sí, creo que anteriormente el que clasificó a la medal race fue Jano en Londres, ¿no? Sí, que fue el que llegó como, digamos, a esa regata. Bien, ahora desarman el barco, se va para Japón. ¿Qué hacen mientras tanto hasta llegar ese momento para seguir entrenando? Bueno, el plan original era poder ir a correr campeonatos a Europa, que, bueno, por la situación se fueron suspendiendo y bastante sobre la hora. Así que ahora el plan B es traer un barco para acá y poder seguir entrenando acá en Uruguay, en nuestra casa, que, bueno, tenemos un montón de facilidades y lo único que no vamos a poder es entrenar con otras embarcaciones, pero sí poder seguir navegando de acá a junio, que tenemos un campeonato en Japón, que es el calentamiento. Como la previa. Ya nos tenemos que despedir, pero brevemente, ¿necesitan algún apoyo? ¿Necesitan algún empujoncito antes de irse? Y, bueno, estamos en este momento buscando sponsors para la recta final, así que quien quiera acompañarnos en este desafío de prepararnos para los Juegos Olímpicos, nos pueden contactar. ¿Cómo los contactan? Y a través de Facebook o de Instagram, de Facio Ñupel, ahí nos pueden buscar, o equipo de Vela Nacra Uruguay también aparece. Perfecto. Bueno, lo mejor para ustedes todo y los éxitos que seguro que lo van a tener. Ya que nos vayan a representar, es un orgullo para todos, así que felicitaciones. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los estaremos viendo, ¿eh? No quiero meter la expresión, pero vamos a estar, mira. ¿Está? Te pusiste colorada de nuevo. Nosotros nos quedamos por acá bichando un poco más de todo este entorno. Nos estaban mostrando todo el equipamiento, todo lo que van a hacer. Así que, si les parece, volvemos a estudio y nosotros seguimos encontrando un poco más de curiosidades y descubriendo este mundo que para muchos, para mí, por ejemplo, es totalmente desconocido. Me despido hasta mañana. Chau, chau.